Vamos a hablar sobre este tema con César Balicenti, que es el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Felicitas. ¿Cómo te va a vos? Muy bien. Bueno, también escuchaste la entrevista, ¿verdad? Creo que todo el mundo está atento a lo que dice el ministro de Economía. Muy atento a todo lo que está sucediendo en términos de la agenda pública económica en estos días, por supuesto. Bueno, enseguida nos vamos a meter con las importaciones, lo tenemos Horacio Robelli acá que nos va a dar un detalle finito de las medidas que se tomaron, pero a mí me parece que prevalece en el discurso de Martín Guzmán, del economista, no dijo, no arrojó muchos elementos nuevos. Quizás sí es nuevo cierto posicionamiento, yo lo noto como fortalecido cuando va Martín Guzmán, ¿no? Como que estoy acá y me quedo y como que le resulta más fácil minimizar las críticas. Pero más allá de esto, cuando le preguntan por la inflación, cuando le preguntan por los temas que preocupan cotidianamente a cada uno de los argentinos, él dice, bueno, nosotros necesitamos seguir con este plan, yo tengo un plan, es el que vamos a hacer, que es seguir exportando, aumentando las exportaciones para que ingresen más dólares y fortalecer el crecimiento, y esto va a mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Yo escucho eso y pienso en la teoría del derrame, no puedo pensar en otra cosa, porque no escucho el anuncio de medidas que vayan a aliviar en lo inmediato, ¿no? La situación de tantos que no llegan hoy, por ejemplo, a la góndola, a un pedazo de carne, a un litro de leche. Totalmente, es así como lo decís, y está bueno darle un marco a esta discusión que se está dando, y que si nosotros hacemos un poco de historia de corto plazo, en las intervenciones públicas de la vicepresidenta de la Nación, hace aproximadamente un año atrás, en el Estadio Único de La Plata, cuando se veía y anunciaban diferentes funcionarios públicos las posibilidades de recuperación económica que iba a tener Argentina post-pandemia, Cristina advertía que ese crecimiento debería tener también la discusión de la distribución inmediatamente, que ese crecimiento no podía quedarse en pocas manos, que ese crecimiento iba a tener ganadores y perdedores. Ya lo venía advirtiendo desde aquel momento, ya venía advirtiéndolo, además, diciendo que se tenían que tomar medidas para que este crecimiento no quede en pocas manos y no siga predominando en la concentración de la riqueza que predomina en Argentina, en el continente y en el mundo, que necesitábamos otra matriz distributiva. Y hoy estamos sufriendo eso. Y lamentablemente, en el Ministro de Economía de la Nación, estamos viendo cada vez más un vocero del FMI y no un ministro que represente los intereses populares, los intereses del peronismo, los intereses que históricamente nuestro movimiento representó, que son la generación de puestos de trabajo, la recuperación del poder adquisitivo... Ahora hay un problema desde el inicio, ¿no? Ahora vamos a escuchar algún pasaje de la entrevista, porque digo, ¿cómo fue que aquel muchacho que venía de afuera a ser ministro de Economía de su país, que hasta era... jugaba al fútbol, le buscaban, ¿no? Como mostrarle algún perfil que lo acercara más a lo popular, el ministro Zen, termina siendo el vocero del FMI o alguien designado por el FMI. Digo, evidentemente algo no se discutió bien dentro del Frente de Todos, ¿no? Mirá, por supuesto que deben haber cuestiones que no se discutieron bien y seguramente existieron y existen falencias en lo que es la institucionalización de las fuerzas políticas del Frente de Todos, la construcción de un programa en común. Cristina aportó la mayor cantidad de capital político a la construcción del Frente de Todos, el kirchnerismo, digamos lo que fue unidad ciudadana, y logró ponerle un límite al gobierno de Macri, al neoliberalismo gestionando el Estado Nacional, que no es poca cosa. La verdad es que eso fue un primer logro que después también con la responsabilidad de todos los actores que componen el Frente de Todos, deberíamos haber seguido en un camino de un programa en el que predomine ciertas medidas económicas. La verdad es que no se pudo lograr, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso, pero se vienen advirtiendo desde hace tiempo. Yo creo que la renuncia del compañero Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos es también una advertencia de las consecuencias que íbamos a tener como modelo después de haber firmado ese pacto con el Fondo Monetario Internacional. Cada una de las intervenciones de Cristina, la que estuvo en el Chaco, la que estuvo en el aniversario de YPF, la última en este plenario de la CTA, me parece que advierten sobre que el camino que se está tomando en términos económicos no puede no tener medidas contundentes en el corto plazo que podamos lograr recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores, recuperando otro mecanismo de redistribución de la riqueza. Estamos escuchando a César Balicente, que es presidente del bloque de diputados del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires. Sé que tengo poco tiempo, lo veo al productor que me está como marcando el reloj ahí, pero tengo agendados por lo menos tres temas más sobre los que quiero preguntarle y quiero compartir un audio de Martín Guzmán, a ver si lo tenemos ahí. El presidente ha manifestado que hay un programa económico, que sobre ese programa se va a avanzar, cuando tuvimos que, cuando llegamos a un conjunto de condiciones que eran las adecuadas para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente dijo, esto se hace, se va para adelante, el presidente conduce y conduce con autoridad y se hace lo que el presidente viene diciendo. Eso es lo que ocurre, se hace lo que el presidente viene diciendo. Esto no quita que haya situaciones en las cuales sí que sería valioso poder agilizar la gestión. Hay ciertos aspectos que requieren de más agilidad. Bueno, hay una figura recurrente. Guzmán, en las últimas entrevistas, si uno le presta atención, cuando le preguntan por las críticas dentro del Frente, especialmente las críticas de la vicepresidenta, ahora se suman otras críticas, después vamos a eso, pero él dice, bueno, sí, las críticas, el debate abierto, pero nosotros, el gobierno, o sea, el gobierno da la sensación, es Martín Guzmán y es Alberto Fernández. Falta mucho para que sea el gobierno del Frente de Todos. Y recién César hizo alusión a que falta institucionalizar el Frente. ¿Hay margen para eso todavía? Muchos especulaban que al regreso de la cumbre de G7, Alberto Fernández, supuestamente Maza, iba a ser un pedido también en ese sentido, podría haber novedades. ¿Tiene expectativas con eso? La verdad es que con esas intervenciones públicas del ministro de Economía, poco está ayudando a transitar este camino, porque la base electoral del Frente de Todos, que en gran parte considera a la gran referente del Movimiento Nacional, la Cristina Fernández de Kirchner, no está de acuerdo con el rumbo económico que está asumiendo el gobierno, y la figura que representa ese rumbo económico es el ministro de Economía, y está además haciendo público que cuenta en cada una de sus medidas con apoyo del presidente de la nación. Y eso nos pone en una situación muy difícil, porque no está teniendo Martín Guzmán la lectura de la composición política del Frente de Todos, las referencias claras que tiene este frente político y la opinión que está teniendo la máxima referente de este espacio y de esta coalición. Entonces está metiéndonos a todos en una encrucijada muy importante desde la cual no va a salir ileso el pueblo argentino, porque está asumiendo un rumbo que no le hace bien a la ciudadanía en general, y fundamentalmente y particularmente al pueblo trabajador, a los sectores más humildes. Bueno, no es un... Nosotros ayer analizábamos el discurso, no le está hablando a los sectores populares. Martín Guzmán cuando habla, le habla a los sectores de poder claramente. Año 2023, año político, año de elecciones, los gobernadores están reuniéndose, hay una liga de gobernadores, hay mucha preocupación con lo que pueda pasar, le están haciendo una serie de pedidos también al Ejecutivo, por eso decía que no es solo la vicepresidenta, se suma una voz fuerte, me parece, que es la de la liga de las provincias o la liga de los gobernadores. ¿Saldrá algún candidato, candidata, cómo viene el 2023 para el Frente de Todos? ¿Cómo puede remontar después de esto que es una gran parte del electorado decepcionado? Yo creo que el candidato o la candidata terminan de sintetizar la construcción política que se vaya generando y que se vaya logrando en función de una propuesta. Me parece que lo que hoy el pueblo argentino, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, necesita son medidas contundentes y hay muchos actores que se están reuniendo, se están coordinando para que esas medidas sean lo más pronto y lo más contundente posibles, entre ellos los gobernadores, los sindicatos, los propios intendentes de la provincia de Buenos Aires que tienen una responsabilidad territorial y que tienen un diálogo constante con los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, saben y palpan todos los días que se requieren medidas urgentes en términos económicos. Y también, por supuesto, porque no todo es negativo ni todo es color negro acá, hay que ver también cómo se está recuperando la capacidad de gestión del Estado bonaerense, porque la verdad que uno que recorre distritos y que charla con los intendentes y que habla con los vecinos, también es cierto que no se está pudiendo visibilizar unas buenas gestiones en materia de infraestructura escolar, en materia de la reactivación productiva en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque muchas veces las medidas macroeconómicas o la creciente inflación dejan en un segundo plano estas buenas gestiones que se están llevando. Entonces también hay que decir todo. Lo que hay que remarcar es que a veces la situación inflacionaria hace que se invisibilice la recuperación de la provincia de Buenos Aires en términos productivos de una presencia mucho más clara del Estado en algunos ámbitos en los que el Estado estuvo ausente en la gestión anterior, como por ejemplo en el sistema educativo, en el sistema de salud, en lo que tiene que ver con políticas laborales del Ministerio de Trabajo. Es decir, tenemos que plantear un panorama complejo que tiene su costado negativo y su costado positivo también, ¿no es cierto? César, no me tiró fórmula. No me va a tirar fórmula para 2023. ¿Cuál es la fórmula de Balicenti? No, a ver, uno cuando recorre los barrios hablan con los vecinos y habla de la situación en la que está siempre la esperanza está puesta en Cristina y eso, la verdad que es ineludible esa referencia. El momento de felicidad de los sectores populares en la memoria del corto plazo es el gobierno de Néstor. En nombre de Cristina. Entonces eso, digamos, es una figura ineludible en donde hoy hay que prestarle mucha atención en términos del cuadro y el escenario económico y político que manifiesta. Después si eso se traslada y tiene un correlato en una candidatura, bueno, falta mucho todavía para eso y se tendrá que definir, lo tendrán que definir en otra escala. Pero uno lo que escucha y lo que presiente y la demanda del pueblo está puesto en esa figura. César, gracias por recibirnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un beso.